Se trata, se trata, se trata, se trata, se trata, se trata del sonido que representan Yo no cuestiono que nuestra música se venda El atentado no es solo un concepto, escucha el barrio, no sea así lento Yo no cuestiono que nuestra música se venda Lo que cuestiono es que cambies tu mente o sea tu zeta Tampoco eres más sander porque nadie te conozca Cierra la boca o te entrará más una mosca Yo no me callo cuando fallo, se deslaca más tu fallo Así que asume que te partirá un rayo Se llevan venas y lo representas donde sea Es la idea que se crea, le traeré a la odisea Deja de hablar, bla bla bla, yo que nuestro rap no parará Si seguirá las paredes con nuestros tracks Oh why don't you roll that blunt and unright Se trata del sonido que representan Y la importancia de dónde vienes y pa' dónde vay Se trata de cómo se transmite De la realidad con que se mide Y de cómo se compite De cómo haces que una linda dama se excite Y de cómo fluye ser un beat pa' que el rival vomite Hay que mantener la lucha Si nadie te escucha la chucha No le hagas caso a la mente catulla Para el underground no existe el escape De la realidad con que se mide Se trata de cómo se transmite Y de cómo se transmite De cómo fluye ser un beat pa' que el rival vomite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!